El 34% de los conductores encuestados por CTLM en Andalucía tiene intención de comprar un coche 100% eléctrico en los próximos dos años. Cuatro puntos por debajo de la cifra total en España. El 34% de los conductores andaluces prevé comprar un coche eléctrico en dos años, según refleja el observatorio CTLM Motor 2019 de Andalucía. Por otra parte, el 52% no comprará este tipo de vehículos por la insuficiencia de autonomía, seguido por otro 52% que cree que un coche eléctrico es demasiado caro y por el 41% que no dispone de puestos de carga cercanos. Según el estudio, el 81% de los andaluces con intención de comprarse un coche en los próximos 12 meses optaría por un vehículo nuevo en lugar de uno de ocasión, el mismo porcentaje que el del total de España. El 57% de los conductores encuestados en Andalucía tiene actualmente un vehículo diésel.